No sé cómo eliminar el gran dolor Y por qué existirá tanta traición No sé cómo eliminar el gran dolor Y por qué existirá tanta traición Me imaginé que esta vida es tan llena de sorpresas Algunas lindas como el amanecer No se crea como él sin saber por qué Y no sé por qué existe la traición en este mundo Si la traición es más fuerte que el amor Mi corazón es el que sufre el dolor De ti, mujer No sé por qué existirá tanta traición en este mundo No sé por qué existirá tanta traición en este mundo Mi mente te recuerda cada paso que doy Y aunque la traición duele como una enfermedad Mi mente te recuerda cada paso que doy Y aunque la traición duele como una enfermedad No sé por qué tu corazón te compartió No pensaste en mis ideas que tenía Ni regresaste a pedirme un perdón Ya no te quiero, eso quedó entre los dos ¡No te quiero, eso quedó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!